El candidato a la Alcaldía algecireña, Juan Lozano, acompañado de su equipo, han visitado las pistas deportivas de la Barriada de los Pastores, unas instalaciones que sufren desperfectos y que el líder socialista ha incluido en su programa de medidas. Medidas que también contemplan la mejora de infraestructuras deportivas, como la mencionada de los Pastores y la de la Cebuchal. Son muchos los algecireños, diría que miles, los que practican deporte a diario. En los centros escolares, en las escuelas deportivas, en los clubes deportivos. De manera ociosa, aquellas personas que se dedican a andar o hacer running por las distintas zonas de Algeciras, Llano Amarillo, el Parque Feria, el Parque El Centenario, miles de personas. Nosotros desde el Partido Socialista queremos llevar en nuestro programa, en nuestra agenda municipal, un lugar preferente al deporte. El programa socialista incluye, entre otras, la elaboración de una agenda municipal de igualdad y deporte y rentabilizar el equipamiento deportivo escolar, ampliando su uso a la comunidad vecinal en horario no lectivo. También tenemos la intención de hacer un pabellón, un pabellón multiuso. Solo, como todo el mundo sabe, tenemos uno. Hoy en día está cargado de actividad y hace falta un segundo pabellón para que nuestros clubes puedan realizar sus actividades, sus competiciones en un lugar acorde a una ciudad como la ciudad de Algeciras. Promoveremos el deporte en los centros escolares. Haremos unas olimpiadas escolares. Promoveremos también la conexión entre los centros escolares, los clubes municipales, los clubes deportivos. El Partido Socialista completa sus propuestas con el impulso de las competiciones adaptadas para personas con discapacidad, la puesta en marcha de políticas deportivas de lucha contra el sedentarismo y la obesidad y la dotación en todas las instalaciones deportivas municipales de aparatos de desfibrilación y reanimación.